Estamos documentando la bruja de Tlamapa estamos en la zona de los alcánfures bueno se ve perrón ¿Dónde hay garras? ¿Dónde hay los árboles? ¿Dónde? ¿Habrá osos aquí? ¿Dónde? 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 Es que ve los árboles ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡No manches! ¡Eso va a salir en el video! ¡Oh my gosh! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! Padres ¿Escuchas un chicote? Dicen que es la cola del demonio La cola del diablo La cola del demonio Miran como se ve Los manches Aquí si se ven que han venido A cortar sus árboles Mira Dicen que la seguridad Está bien padre Mira una tina Como que estas las utilizan para Echar agua bendita Entre comillas Se ven documentando El camino de las brujas Miren como se ve allá Miren como se ve allá ¡Uh! ¡Sas! Puede ser tenemos fallas mecánicas Mira, mira Grafa así Se ve bien chulo Una imagen Este es un video con publicidad no apagada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sas! ¿Qué es eso? ¡El llue! El llue ya estaba preguntando ¿Quién es eso? Estamos custodiando aquí la... Somos los guardabosques a bosques muchísimas saliendo alguien a ver jovencitos que están haciendo hay muchísima torreta que se me echa bien padre donde? allá abajo hasta aquí la transmisión